A zapatear y a bailar con los amigos millonarios Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que tiene usted Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que tiene usted Así vida mía, así corazón, cada vez que te veo me da comenzón Así vida mía, así corazón, cada vez que te veo me da comenzón Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te referé Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te referé Y este es el sadorcito ecuatoriano, el que a ti te gusta ¡Tas, tas, 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 tas! ¡Cuyayay! ¡Cuyayay! ¡Un, dos, tres! ¡Cant, tant, 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 tant! Móvete, móvete, matita de aquí, cómo te movías cuando te confí Móvete, móvete, matita de aquí, cómo te movías cuando te confí Meñate, meñate, matita de aquí, cómo se menean las de por aquí Meñate, meñate, matita de aquí, cómo se menean las de por aquí Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te referé Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te referé ¡Júno sí, júno sí, júno sí, júno sí, júno sí, júno sí, júno sí! Y aquí estamos, los amigos millonarios, con el mismo cariño de siempre ¡Ay! Corazón, dos, dos Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, corazón! Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, corazón! Con mi esposo y con mi amante, corazón Con mi esposo y con mi amante, corazón A mi esposo yo lo quiero, corazón A mi esposo yo lo quiero, corazón A mi amante yo le adoro, corazón A mi amante yo le adoro, corazón Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Mi amante o mi mujer! Me contaron que te casas, corazón Anda, cásate, no más, soy corazón Anda, cásate, no más, soy corazón No me importa que te cases, corazón Cásate, no más, soy corazón Cásate, no más, soy corazón Ay, 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 como me duele corazón Ay, 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 como me duele corazón ¿Quién sabe que te has casado, corazón? ¿Quién sabe que te has casado, corazón?